Jan, buenas noches, acá Matías Martín, ¿cómo estás? Felicitaciones por el debut. Hola, buenas noches, bien, bien, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Contame vos, ¿cómo es jugar en la bombonera? ¿Cómo es debutar en Boca? Muy lindo, muy lindo. Algo que venía buscando, lo soñaba y lo vi de una manera especial. Lo vi con mucha agarra y con mucho sentimiento. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que más te impactó y lo que más te gustó del debut de hoy? La gente, el apoyo, la gente que siempre está ahí alentando y que lo impulsa a uno a dar más, a correr y a siempre a dar todo por la camiseta. ¿Cómo te sentiste durante el partido dentro de la cancha? ¿Un partido más peleado, más difícil de lo que creían? Sí, 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 sí. Un partido duro, aguerrido. Lásimosamente, tuve varias ocasiones, no la pudimos concretar. Pero bueno, seguir adelante, saber qué nos queda aquí y ahora prepararnos para el otro partido que viene. ¿Te sorprende la cantidad de figuras que podés llegar a tener de compañero? Pasaste por gimnasia con un paso muy destacado. Pero ahora, de golpe, que Tevez, que De Rossi, que se van sumando figuras, ¿estás acostumbrado? ¿Lo vivís con naturalidad? Sí, sí, sí. Trato de irlo con naturalidad. Trato de verlo, aprenderlo. Como dije, cuando llegué acá, feliz por la oportunidad que se me está dando y aprovecharla al máximo. Futbolísticamente, ¿qué te pide Alfaro? Que pivotee, que alargue el equipo y que marque constantemente diagonales. Para tratar de llegar más armado, ¿hay alguna posición siempre? ¿Te gusta más tirarte a la derecha, más tirarte a la izquierda? ¿Hay algún compañero con el que sientas que naturalmente te podés entender muy bien? No, me tiro por los dos lados, por el lado que quede. Gracias a Dios pude combinar algunas pelotas con Villas. Y bueno, seguir así, esperar y hacer lo mejor en los próximos partidos. ¿Qué comentarios has recibido de tu familia o de gente que te importe respecto de este debut, de este partido? No, no, todavía no he hablado con ellos. Ahora esperaría hablar con ellos en las casas. Bueno, Jan, felicitaciones. Simplemente felicitarte por este enorme momento, hermoso momento de estar debutando en La Bombonera, nada menos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme. Jan Hurtado, para dialogar un poquito con nosotros. ¡Gracias!